Bueno, he hecho el escrutinio a lo que vamos a relatar a lo que ha sucedido. Votos emitidos 34, votos válidos 34, votos en blanco 2, votos nulos 0. Por lo tanto, el candidato del PP ha obtenido 12 votos y la candidata del PARC 20 votos. Visto el resultado, queda elegida presidenta de la Comunicación de Baja Aragón, Anabel Anteo. La afronto con muchas ganas, con mucha ilusión, porque mis compañeros del partido han confiado en mí para llevar adelante esta responsabilidad. Y por lo tanto, no tengo que defraudarles. Lo mismo que al Partido Socialista, a quien también les he dado las gracias por confiar también en mí. Y bueno, pues espero ser merecedora de esa confianza y de los próximos años, pues en función de las circunstancias actuales, porque están como están, pero ya he adelantado también, si habéis escuchado, que en los próximos días presentaremos un organigrama con algunas modificaciones importantes y sobre todo, sobre todo, con un importante ahorro en el gasto político. No en el gasto de personal, en el gasto de la casa, pero sí en el gasto político, porque todo ese ahorro que podamos tener en esta parte lo queremos dedicar a mejorar los servicios que en estos momentos la comarca está ofreciendo en función de las competencias que tiene. Sabéis que tenemos un mes para realizar ese pleno donde aprobar las delegaciones, miembros de juntas de gobierno y demás. Lo celebraremos, me imagino que a mitad del mes de agosto, por cuestiones de plazos, porque hay unos plazos estipulados para que los grupos presenten quién son los portavoces, los miembros de las comisiones y bueno, pues por cuestión de plazos va a tener que posponerse hasta a mitad del mes de agosto. ¿El vicepresidente también tendrá una liberación? Se está estudiando, eso sí que lo puedo adelantar, que únicamente haya un presidente y un vicepresidente. No va a haber ningún personal más liberado. ¿Se plantea a la presidenta en este caso ceder a alguna concejalía, a la oposición, al Partido Popular? Sé que en la anterior populación, por ejemplo, había alguna consejería que sí que estaba subida por algún consejero del Partido Popular. ¿Se lo plantean? ¿Lo van a plantear a ellos? Todo eso son cosas que tenemos todavía por últimas. Una cosa es lo que yo tengo claro que el organigrama, pero otra cosa después es quién dentro de ese organigrama va a tener más participación o menos o quién va a tener o no va a tener. Efectivamente hemos llegado a un acuerdo de gobierno con el Partido Aragonés y vamos a reeditar el pacto anterior en el cual, a partir de mañana, por decreto de presidencia, se ha nombrado vicepresidente. Es un pacto de caballeros. Hasta la fecha en esta comarca nunca se ha escrito nada. Lo que se ha hecho hasta ahora, yo conozco lo anterior, fue de palabra. Durante los cuatro años el pacto par-PSOE-PSOE-PAR ha sido perfecto y al día de hoy, ahí se hizo oficial, pero no es necesario que hagamos ningún papel puesto que entendemos que los partidos son muy serios y yo respondo también por las personas que lo hemos conformado que con un simple apretón de manos está zanjado todo. Bueno, pues en la comarca las prioridades, como bien ha dicho la presidenta, hay que cumplir con lo transferido del gobierno de Aragón. Pero efectivamente comparto con ella que tenemos que estar todavía mucho más cerca de los ciudadanos y mirar mejor a los servicios. Van llegando noticias como que las comarcas pueden tener un cierto recorte, pero yo creo que las comarcas tienen que seguir manteniendo sus servicios. Estoy convencido que va a ser así y desde luego este nuevo equipo que se conforma, que no sea tan diferente al anterior, porque la sensibilidad de los dos partidos es la misma. Vamos a dejarnos la piel para que nuestros pueblos, y como bien también ha dicho la presidenta, los pueblos más pequeños tengan la misma calidad de servicios que los grandes, sin decir que los grandes van a quedar fuera del tema. Por supuesto tenemos que compartir con todos, pero desde luego el esfuerzo mayor lo vamos a hacer ahí y reforzar lo que hasta ahora estamos haciendo, pues el tema cultural, el tema deportivo, el tema de resuidos y sobre todo el tema de un mayor asentamiento de la institución, puesto que aunque yo entiendo también que esta última legislatura se ha dado a conocer bastante, yo al principio a la legislatura decía que era la gran desconocida, se ha dado a conocer bastante, pero todavía hay que mejorar. Y comparto las palabras que ha dicho de que debemos de estar muy cerca de los ciudadanos y en ello vamos a trabajar. Entendemos que no es necesario tanto consejero, pero hasta que haya una reforma, que parece ser que desde el gobierno de Aragón se va a estudiar esta legislatura, lo que sí vamos a hacer es ajustar un poco todo el tema de dietas y de salarios en cuanto a asignaciones y demás, pero está por ver, pero va a ser dirigido a que haya un recorte económico que nos ayude también a potenciar otros servicios transferidos. Y esto lo veremos en los próximos días.